Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lorna y el día de hoy vamos a hablar sobre Suaves la noche, escrito por Francis Scott Fitzgerald. Dick Dever es un psiquiatra que viaja a Suiza para hacer investigaciones y cositas así. Y un día se le ocurre visitar a uno de sus amigos en un hospital psiquiátrico. Y es ahí donde conoce a una interna llamada Nicole, que casualmente también es estadounidense. Hay como que una chispa repentina y entre tanto jajaja, jijiji, jujujú, se terminan enamorando y pues también casando. El chiste es de que esta pareja se termina convirtiendo en un matrimonio muy admirable. Por la familia de Nicole ellos tienen muchísimo dinero. Y pues la historia nos está situando en la época de la Beautiful People y pues qué mejor lugar para vivir que Francia en esa época. Así que Nicole y Dick se van a Francia a hacer su vida y así. Ambos son un ejemplo de elegancia, de exuberancia, de perfección, vaya. Pero bajo todas estas apariencias hay un trasfondo tan... dañino para ambos. Entonces aquí es donde nos planteamos la pregunta de que si realmente Nicole y Dick deben estar juntos. Siento que El Gran Gatsby es una novela que a Fitzgerald le dio cierto posicionamiento en el mundo. Digo, obviamente, porque no por nada es como que su obra más conocida y todo. Pero realmente siento que Suave es la noche es la más personal. Aquí vemos un ambiente bastante exuberante y de lujos y todo eso y bla 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 de los años 20. Pero como Fitzgerald en cuanto lo iba escribiendo iba teniendo recaídas de alcoholismo. También tenía muchos problemas con su esposa Zelda que sufría esquizofrenia y bla bla bla. Conforme fueron pasando las páginas iba aumentando cada vez más el nivel de melancolía y de tristeza en lo que me estaban contando. Y pues la verdad mis respetos para el hombre porque no estaba atravesando una etapa fácil de su vida. Y o sea, tuvo que posponer el libro bastante tiempo sumándole sus problemas de alcoholismo, su depresión, su desesperación. Pues logró terminarlo, que es algo importante. Lo que me ha gustado mucho es que podemos ver la historia de distintos ángulos. Tanto de Nicole, como el de Diver, como el de Rosemary. Que Rosemary es una mujer que está enamoradísima de Dick y tienen como que algo por ahí. Nos habla de una relación muy intensa, dañina, que en sí no tiene un futuro desde que se procrea. Con solo el hecho de imaginar que una persona con una enfermedad mental se enamore de su psiquiatra es bastante extraño porque de alguna u otra forma nunca pueden romper esa relación de paciente-doctor. Y sobre todo es ese tipo de libros que te deja pensando y con un cierto hueco en el pecho que no sabes si es de felicidad o de tristeza o de las dos al mismo tiempo. Lo he disfrutado mucho y espero que si tú le das la oportunidad también lo disfrutes. Así que en la parte de comentarios si quieres dejarme alguna opinión, sugerencia, bla, 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 lo puedes hacer. O si ya leíste eso, es la noche y quieres platicar conmigo, pues también. También en la caja de descripción voy a dejar algunas de mis redes sociales por si me quieres contactar en otra parte. Muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en el próximo. Adiós.